Momo, Momo, hola cariño, di hola, ya estoy muy bien, ya tengo esto muy bien, ¿verdad? ¿verdad cariño? Y mi niña, ay que cosa más bonita, se está poniendo cada vez más bonita y más fuerte, ¿verdad cariño? Es súper buena, cariñosa, ya nos menea el rabito, ¿verdad cariño? ¿verdad cariño? Dile hola, dile hola a los amiguetes de Galgos del Sur y de nuestras redes sociales, ¿verdad? Venga, hasta luego, ya os iré contando.